Ahora con Gaudis Corporan, Gaudis Corporan, que es de la provincia de Independencia, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, que nos visita en esta mañana. Bienvenido. Estaban como tímidos los peledeístas que no venían por aquí, no sé qué es lo que está pasando. Sí, 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 estoy esperando invitación, pero aquí estamos, acudimos al llamado. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días, y empezar preguntando cómo está la provincia de Independencia, qué se mueve por esos lares. Muy buenos días a todo el país, a los amados televidentes. Entonces, quiero agradecer la oportunidad que nos dan de poder estar con ustedes acá, compartiendo en este interesante mañana, de verdad que la provincia de Independencia es una provincia fronteriza, muy desconocida de hecho. Eso lo sabíamos desde antes de ser legislador y de hecho nos hemos abocado a iniciar con un plan que nos permita a nosotros dar a conocer la provincia con el nombre más emblemático de la República Dominicana, que es la Independencia Nacional. Sin embargo, hay una deuda social acumulada de años, que nos ubican a nosotros dentro de las provincias más pobres. Todavía, según un estudio de fuerza de trabajo que realizó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y otras entidades públicas, nos ubican que un 47% de nuestra población aún se encuentra en situación de pobreza. Esa es la realidad latente de la provincia de Independencia. 57%. 47%, casi la mitad de nuestra población está en situación de pobreza. ¿Pobreza extrema o...? No, pobreza como tal. Cuando la media en el país es de un 23%. Y la pobreza extrema anda rondando un 9% cuando la media en el país es un 3%. Entonces, ustedes pueden ver, tenemos una brecha de desigualdad enorme, estamos obligados a trabajar para lograr reducir esa brecha de desigualdad. ¿Cómo se explica eso, habiendo tenido 16 años de gobierno consecutivo del Partido de la Liberación Dominicana? 16. 16 consecutivos. Por los cuatro más. No, 16 consecutivos. ¿Cómo puede ser que haya unos niveles de pobreza tan altos teniendo el Partido de la Liberación Dominicana un gobierno tan extenso? Es que el tema de la pobreza en la zona fronteriza no se debe a un solo partido de gobierno. O sea, se debe a todo. Por eso hablaba, en principio, de una deuda social acumulada. Pero yo entiendo que, en parte, el liderazgo local no ha sabido exigir, no ha sabido realmente lograr que los gobiernos giren la mirada hacia la zona fronteriza. Que, de hecho, por las mismas circunstancias y la distancia, yo entiendo, de los cascos urbanos como Santo Domingo y los demás, nos han obligado a mantenernos en una situación de precariedad enorme. A pesar de que en el 2000 se creó la Ley 2801, que es la Ley de Desarrollo Fronterizo, hoy 12-21. Y, sin embargo, luego de 20 años de esta ley, que se crea justamente con el objetivo de crear las condiciones para que la provincia o las provincias fronterizas pudieran contar con un aparato productivo privado fuerte, todavía a la fecha de hoy, en la parte sur de la frontera, no es posible. Pero, Gádiz, ahí hay varios elementos que hay que analizar. La parte sociológica, política y social que se concentran en esa pobreza tan profunda que tiene la provincia de Independencia. Pero pienso que Danilo se olvidó de esa provincia, porque no es posible que en 16 años no haya, por lo menos, que ustedes digan, bueno, se hizo esto, esto, esto y aquello, y bajamos. Pero, lo que usted relata es alarmante en materia de pobreza, entonces. Sí, pero si podemos citar varias obras, porque el decir que Danilo se olvidó de la provincia de Independencia, estaremos faltando a la verdad. Por ejemplo, allá en el municipio de Mella se realizó un proyecto habitacional, se asfaltaron todas sus calles, se asfaltó el tramo carretero Mella-Angostura en la gestión de Danilo Medina, se construyó en Benavar dos proyectos habitacionales de unos 160 apartamentos en total, se construyó en Cristóbal un proyecto habitacional también de ciento y pico de apartamentos, se construyó en Posterío otro proyecto habitacional y sin mencionar toda la revolución educativa que nos dotó a nosotros de infraestructura escolar que daba las facilidades, las condiciones para que nuestros estudiantes tuvieran que tener una estadía más cómoda en los recintos o los planteles escolares. Pero todo, independientemente de todas estas realizaciones, la realidad es que nosotros allá no tenemos fuente de empleo. Y la pobreza viene relacionada a la falta de empleo. No se crearon empleos. No tenemos empleo, de hecho, tenemos muchos jóvenes que han asistido a la Universidad de Abaraona, a la provincia de Bauruco, específicamente a Neiva, y todavía no hemos creado las condiciones para que existan empresas, porque el Estado no lo puede cubrir todo. O sea, el Estado, que es el mayor empleador del país, apenas cubre un 30%, 30, 35% de la demanda laboral. Entonces, ¿y nosotros allá qué estamos propiciando ahora? Luego de promulgada la ley 1221, pues que el empresariado pueda dar pasos a los fines de instalarse en nuestras provincias, específicamente en Independencia, y que nosotros podamos tener acceso a empleos de calidad. O sea, que el joven que se preparó, que el joven que tuvo la oportunidad de prepararse, y el que quizás no, que no tiene una manobra calificada, pues que pueda tener acceso a empleomanía en el sector privado, y que nos permita a nosotros, una vez por todas, dar el salto que necesitamos. Pero para eso, el empresariado debe confiar en que nosotros allá estamos dispuestos a que la inversión privada llegue, y nos abocamos los próximos meses a crear las condiciones para que no solo el empresariado nacional, sino capital internacional, pueda instalarse en la zona fronteriza, y que nosotros tengamos por lo menos una empresa acogida a la ley 1221. No tenemos, en la actualidad no tenemos una sola empresa acogida a la ley. Que eso es interesante, y yo por eso le pregunto, ¿qué atractivos tiene la provincia de Independencia para que esos sectores empresariales decidan instalarse en esta provincia? Y decir, mira, ahí es que vamos a hacer y aprovechar la ley de desarrollo fronterizo con Independencia, sobre todo si no hay ninguna que se esté acogiendo a ella misma. En la provincia de Independencia nosotros nos encontramos a ley de 30 minutos, por ejemplo, del puerto de Barahona, que facilitaría bastante la importación de materias primas a los fines de poder producir en la frontera. Pero nosotros, por ejemplo, estudiando la ley, que de hecho fuimos de los más activos en la reforma a la ley y la extensión a 30 años, o sea, el instalarse en la provincia de Independencia le va a garantizar a una empresa que a final de año, por ejemplo, el 27% del impuesto sobre la renta no lo pagaría. Las exenciones fiscales por aumento de capital, la importación de materias primas están todas exentas y eso podría o ayudaría a las empresas a compensar los sobrecostos con los que operaría en la provincia de Independencia por la misma distancia de los centros urbanos para comercializar la mercancía. O sea, que si yo, por ejemplo, tengo un sobrecosto por operar en la provincia de Independencia, el hecho de estar acogido a la ley 2801, que ese es el espíritu de nosotros como legislador y lo que buscamos en ella, es justamente que la empresa pueda tener algún atractivo, pueda ir a la frontera a producir riqueza, pero que nos genere a nosotros la empleomanía que necesitamos y por ello de verdad es que la ley 1221 hoy existe. Corporán, ayer el presidente de la República anunció un plan de seguridad ciudadana en el que está convocando a los civiles que tengan armas ilegales a que acudan y se las vamos a comprar. El gobierno le va a comprar las armas ilegales, además de que los motoconchistas a partir de la semana que viene ya no podrán salir si no tienen un chaleco identificado. ¿Usted cómo evalúa esto? Ay, ay, ay. Bueno, no quisiera ser pesimista, pero dudo que el delincuente común pueda ir a cualquiera de los gestamentos gubernamentales a vender un arma ilegal. Y de hecho, la clase media, la que anda cuidándose de ser atracado, que su integridad física pueda ser afectada, también dudo que pueda vender el arma o el único mecanismo con el cual defenderse, porque para nadie es un secreto que la Policía Nacional adolece de una reforma integral profunda, que no está contemplada en el plan que anunció el presidente hace apenas dos días, como el día de hoy. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Nosotros, vuelvo y repito, vamos a darle un voto de confianza, pero entiendo que el camino no está por ahí. No es desalado. No sé quién está cerrando al presidente, pero de verdad que el plan de desarme al ciudadano común no creo que surte efecto. Y veremos los próximos días cuando nos sentemos a hacer una evaluación de las iniciativas. Ahora, lo que sí está en los próximos días en el tapete, en el candelero, es el tema de las tres causales para permitir el aborto y poder pasar a aprobar el código penal. Y nosotros aquí estamos aclamando a que, por Dios, los legisladores, ustedes que están en el Congreso, avancen y nos den un código penal que pueda tipificar todo lo que está exento todavía de la justicia, que no está dentro de los cánones judiciales. ¿En qué está eso? Y sobre todo, ¿su posición con este tema? Sí, lo cierto es que las bancadas con este tema están divididas. Hay una parte que está a favor de las causales, otra parte de los legisladores que está en contra de que las causales o la excepción a la norma, en este caso, puede existir. Yo, de manera particular, entiendo que el derecho a la mujer debe estar garantizado por encima de cualquier circunstancia. El tema de las causales es un tema de salud y es un tema que, en circunstancias especiales como las que se especifican, pues la mujer tenga derecho a decidir si rompe o no el embarazo. Aunque, de hecho, ya independientemente de las posiciones personales de cada legislador, ya en la Cámara nos abocamos justamente a conocer el Código Penal y entendemos que en los próximos días se deberá decidir un acoso. ¿Será introducido mañana, no? Correcto. ¿Mañana? Correcto. ¿Ya usted tiene su decisión? Sí, claro. ¿Cómo usted ha optado? ¿El partido también? El derecho a la mujer y el partido ha fijado oposición. El PLD es un partido progresista y ha fijado oposición con respecto a las tres causales. ¿Usted cree que pasa eso dentro del Congreso? ¿Pasan las tres causales? Todavía es muy temprano para ver. Vienen meses de debates porque la aprobación del Código no se haría en una o dos semanas. Pero entendemos que... Mañana solamente se... Se introduce, se empieza la lectura del informe y todo lo demás. Y luego, los próximos días, entonces ya se va a comenzar. Correcto. Pero quisiera destacar que vemos una actitud un poco ambivalente por parte del presidente Abinaderi PRM que en campaña fijó oposición a favor... Claro que sí. Fijó oposición a favor de las causales y hoy vemos que se quiere lavar las manos como Poncio Pilato. Y las mujeres dominicanas deben tomar eso en cuenta porque mediante ley coartar a que una mujer bajo condiciones, por ejemplo, de que haya sufrido incesto no pueda decidir sobre su cuerpo es bastante delicado en la época que vivimos. Claro. Estoy de acuerdo con usted el tema de la decisión de su cuerpo, pero resulta que es el cuerpo de otra persona, otra criatura. Y el artículo 37 que usted como legislador lo conoce, dice que el derecho a la vida es inalienable desde la concepción hasta la muerte. ¿Qué opinión le merece eso? El artículo 37 ¿habría que modificarlo? Yo lo que entiendo es que toda norma necesita una excepción. Y de verdad que el tema de la mujer independientemente del artículo 37 que de manera personal entiendo que debe modificarse. El artículo 37 pues si se modifica el 37 hay que modificar el 5, el 7, el 8. ¿Modificar? El 42. No, el 38 después del 37. El 42 también y creo que el 55, el 56. O sea, todos los artículos que dentro de la Constitución dan la garantía de los derechos fundamentales de un ser humano porque te lo dice empezando por el artículo 5 de la Constitución que habla de la función de la Constitución. ¿Cuál es la función de la Constitución? Garantizar los derechos fundamentales de la persona. Entonces, no es el 37. Yo creo que habría que modificar una serie por lo menos de 7 u 8 artículos. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? El derecho fundamental de una persona en este caso es el de la mujer. O sea, una mujer que haya sido violada. Tú someterla al martirio mediante ley es un acto de verdad de lesa humanidad. O sea, una mujer violada y que encima de eso violada por su padre que su hijo va a ser su hermano y que en el caso de su papá, su hijo va a ser su nieto. Oye, eso es un asunto de verdad complicado. con usted. Lo que le pregunto es sobre los artículos y si habría que modificar todos estos artículos que dicen que la función de la Constitución, y le invito a los televidentes, amables televidentes que lo puedan buscar, desde el artículo 5 antes de llegar al 37, le está diciendo que la función de la Constitución es garantizar los derechos fundamentales, garantizar que a la persona se le trate con dignidad. Entonces, igual que uno de los, creo que el 56 o el 58, que habla de que no hay forma de que una persona pueda ser mutilada, violada, dejada, y cuando a una criatura se le meten unas pinzas, ¿qué es lo que se está haciendo? Mira qué es lo que pasa con el tema. El artículo 37 es un artículo conservador y de hecho esa es una posición personal que tengo. Ahora, el hecho de que las causales puedan existir como existen otro tipo de normas con excepciones en el mismo Código Penal, yo entiendo que no complicaría o no vendría a traer un tema de hecho de inconstitucionalidad a que se aprueben las causales. Y de hecho, por reto a los legisladores compañeros de bancada y a los del PRM, aprobemos las tres causales y que lo sometan al tribunal. Al tribunal constitucional. Y que entonces los expertos constitucionalistas que puedan abrir debate sobre si las causales o no son constitucionales. Pero ya hay una imprudencia dentro del tribunal constitucional, según lo que tengo entendido, de ese mismo tema diciendo que efectivamente es inviolable el derecho a la vida. Entonces, ¿ustedes aprobarían algo para que se devolviera o se peleara en el constitucional? No, pero nosotros estamos convencidos de que no habría ningún recurso de inconstitucionalidad a favor de las causales porque de hecho, una es la causale o dos de las causales están en la misma constitución. O sea, a pesar de que no soy abogado y no quiero abrir un debate profundo sobre el tema, o sea, las mismas causales, exceptuando, vos lo repito, una que otra que no está, está incluida en la misma constitución. ¿En qué artículo? No recuerdo el artículo, pero creo que en el 42, hay una de las causales, correcto, que inclusive establece que cuando la vida de la mujer está en riesgo, entonces, sí, claro, claro que sí, lo dice el artículo 42, número 3. Anoche justamente... El médico tiene la facultad de decidir. Sí, pero eso es lo que pasa diariamente y lo hemos manifestado aquí, lo manifestamos diariamente de que el médico siempre decide, pero no es un aborto, es la inducción antes de tiempo de ese nacimiento aunque produce la muerte de la criatura. pero también yo quisiera destacar porque se le ha dado un matiz, yo entiendo que incorrecto el tema de las causales. El hecho es que las causales existan como tal en el código, no quiere decir que todas las mujeres van a decidir. Ahora es un tema de que, por un tema de salud o por un tema especial, si la mujer tenga derecho a decidir si continúa con el embarazo o no, pero eso no quiere decir, vos repito, que el 100% de las mujeres embarazadas vayan a acogerse a esta figura y que puedan abortar. De hecho, es importante que el país sepa que apenas 6 países, hay unos 200 países ya que han probado el tema de las causales y que solamente nosotros dentro de los 6 países que entiendo que es normal porque somos un país conservador, un país muy religioso y por eso este debate. Pero yo entiendo y ya para cerrar el tema de las causales que es un tema más de salud que es un tema religioso y de posturas personales, es un tema que le dé la garantía al médico que si la mujer su vida está en riesgo que el médico no sea pasible de que lo demanden. Vuelvo a repito, es un tema de situaciones especiales en que el médico o la madre pueda decidir y que no le pongamos una camisa de fuerza porque tampoco es que estamos dejando al libro de verdrillo el aborto puro y simple. Pero estoy de acuerdo con usted, sin embargo aquí nadie ha hablado de religión, no sé usted si en algún momento lo pensé, pero en este plató nadie ha hablado de religión y le pregunto Hemos visto que ha sido la misma iglesia manifestada Pero es de nosotros Pero está bien pero el país nos está escuchando El país nos está escuchando Es un tema de que el país nos está escuchando La iglesia se ha manifestado Los grupos religiosos y conservadores del país se han manifestado Vivimos en democracia Unos están de acuerdo con las causales otros no La iglesia tiene su posición fijada Y nosotros como progresistas que ya vivimos en el siglo XXI entendemos que la mujer bajo esas tres circunstancias especiales pueda decidir Y no es que toda mujer que bajo estas condiciones pueda quedar embarazada va a decidir irrumpir el aborto o no Eso no es verdad Porque depende mucho de la mentalidad y depende mucho de que si la mujer va a morir ¿Qué va a hacer ella? Va a decidir la vida del feto sobre la vida de ella Diariamente se decide sobre la mujer para salvar la mujer Diario Diputado Ya pasando a otro tema que no quiero que se vaya Ay, ay, ay ¿Cuándo tenemos Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo? ¿Osted estancado ahí? ¿Hoy se presenta el informe? Justamente hoy conocemos Cámara de Cuentas y esperamos conocer las cinco quintetas a los fines de decidir entonces ya las ternas que puedan ir al Senado ¿Usted es parte de la comisión que está ahí? No soy parte pero los legisladores son parte de todo ¿Te va a votar? Vamos a escuchar vamos a escuchar el informe y sobre la base del informe decidiremos y ver todo el procedimiento que se llevó a cabo porque los reglamentos establecen de qué forma debe hacerse pero ahorita el resultado lo vamos a ver en la emisión Lo que se dice es que Aura Celeste será quien va a presidir Cámara de Cuentas y que Defensor del Pueblo eso es de Fidel Santana de manera indetenible No, y no solamente eso ¿Eh? Dicen los presidentes de las comisiones que estudian estos casos por ejemplo Rogelio Genao y sale un artículo hoy, lo cito de que Máximo Castro reveló que Jorge Báez Sánchez quien encabezaba una de las ternas lo excluyeron Lo sacaron porque no cumple los requisitos un tipo que es según los cárones que tiene el más preparado dentro de todas las ternas que se han dado ha rebasado a todo el mundo supuestamente porque tiene vinculaciones peleadistas Bueno, yo no tengo no tengo los datos para emitir una posición al respecto pero sí puedo decir que en el caso por ejemplo de Pablo Ulloa que es de los que más sabe del tema de Defensoría del Pueblo El que sacó el más votado la calificación más elevada no estaba dentro de de la terna y luego entonces de un reclamo que hicimos nosotros como bloque fue incluido pero no lo incluyeron en la terna no estuvo incluido en principio pero ahora está porque justamente el reglamento exige tiene bastante establecida cuál es la norma a seguir y se había violentado esa es la realidad aunque yo no soy parte de la comisión pero nosotros exigimos que se cumpliera hoy como quiera en el hemiciclo vamos a ver qué tal se cumplió y acorde a lo que se presente lo que presente la comisión permanente y el informe rendido entonces nos fijaremos en una posición si votamos o si no o si haremos una crítica en el mismo hemiciclo bueno interesante diputado corporán muchísimas gracias interesante interesante yo pienso que ustedes tienen una gran responsabilidad con el tema del código penal y estos dos puntos finales que hemos tocado cámara de cuenta y defensoría del pueblo así es las causales el código penal a ella le gusta bastante las causales a ella le gusta las causales señores gracias por habernos acompañado en estas dos horas junto aquí a nuestro segundo invitado el señor Gadis Corporal diputado del PLD por la provincia independencia al que le agradecemos su participación en este día terminar este programa hoy es una causal para que volvamos mañana claro que sí y nosotros estamos a favor de la causa de volver pero no de las causales mañana a partir de las 6 aquí en Telecentro Canal 3 y Telemicro Internacional los dejamos con la programación bye bye